con la pandemia y con las restricciones que todavía existen a la circulación de gente y a la organización. Y esa presentación en un tono que fue bastante divisorio y sobre todo donde marca a Mauricio Macri como el rival contra el cual compara todo y como la justificación de todo lo que no le salió bien en sus primeros meses de gobierno, fue complementado casi de inmediato por otra presentación que fue la que hizo Cristina Kirchner en su discurso obviamente en la Cámara de Casación. Y los dos discursos se complementan, es muy probable que Alberto supiera el tono y el fondo de lo que Cristina iba a plantear y a sabiendas incluso de que si no abordaba los temas judiciales iba a aparecer el contraste, directamente ratificó lo que estamos viendo hace unos cuantos meses que es que la línea política que Cristina Kirchner marca respecto a la justicia es la línea que el presidente de la nación sigue. Así que a los efectos prácticos en ese enorme campo que es el de la justicia, Alberto Fernández es lo mismo que Cristina Kirchner. Y bueno, allá tuvimos un nuevo episodio en un reportaje muy curioso porque anticipa la defunción a plazo de su ministro de justicia que además es su socia histórica y una persona de su confianza y blanqueó lo que había salido en los diarios el fin de semana de que se está yendo. Pero insólitamente en vez de decir si se va hoy, se va mañana se va a ir cuando defina el sucesor, ¿no? Como si fuera un tema sorpresivo que necesitas meditarlo, como si no estuvieran en los diarios de hace meses, ¿no? Las alternativas y... Bueno, pero todo indica, como lo marca hoy Pañi en una columna o lo dijo ayer en televisión, que el fondo de la cuestión es que no quiere habilitar que, como pasó en Salud, el 2 pasa a ser el 1 porque el 2 es Mena y Mena es Cristina para dar negro. Entonces está saliendo con otros candidatos que son Cristina para dar gris oscuro, gris mediano, diría. Pero siempre en la línea de identificar la justicia como un enemigo, hacer una curiosa asociación donde la justicia y los medios hegemónicos concentrados, como ellos lo llaman, de prensa, y secundariamente en los sectores políticos opositores, son la oposición, ¿no? Esto es algo que ya habíamos visto en el gobierno de Cristina y que de hecho había pesado Néstor Kirchner con esta tónica cuando larga esa agotadora batalla contra Clarín luego del conflicto con el campo. Pero bueno, la expectativa y el propio discurso de Alberto Fernández en campaña y lo que se conocía antes, hacía creer que no hacía propio esa guerra, que no hacía propio esta identificación de la justicia y la prensa como enemigos del gobierno peronista. Pero aparentemente vamos en ese camino. Hay un costado de esto que es bajarle el precio a la oposición. Es decir, si yo elijo a Mañeto o elijo a Bonadio o elijo a Lorenzetti o a Rosencrantz como rivales, no hablo de cabeza de lista de diputados o de senador que me presenta Juntos por el Cambio o la coalición opositora de enfrente. Algo de eso hay, porque también vemos que en otros países del mundo la dinámica de las campañas políticas pasa por ese lado, que es ningunear al rival inventando otros rivales que después en el cuarto oscuro no están. Por supuesto, desde el punto de vista democrático, de los principios que supone que rige una república, esto es muy negativo, porque si hay pilares troncales de cómo definimos si un gobierno tiene la forma republicana, es la libertad de expresión en dependencia de la justicia y el esquema de frenos y contrapesos. En cambio, esta gente, lo que es el diseño constitucional, que como ustedes bien saben, se inspiró en la Constitución americana, que a su vez abreva en todos los pensadores del iluminismo, es expresamente un esquema de frenos y contrapesos, y ellos acá lo ven eso como un poder sin legitimación popular o democrática, que en forma arbitraria, con una agenda perniciosa, condiciona la marcha de un gobierno noble y bien intencionado. Esto que nos había agotado, que nos habíamos dado por superar en el 2015, ahora resucita con gran fuerza. Por supuesto, esto es una agenda ni siquiera de la política, de la cúpula de la política y no de la gente. Es decir, cuando uno hace una encuesta, estos no son los temas que le preocupan a nadie. Pero, como sí es la preocupación de Cristina, y Cristina la persona que tiene el peso principal en la coalición gobernante, termina siendo la agenda cotidiana de los argentinos. Yo supongo, como pasa con cualquier fenómeno donde la marcha de un gobierno se divorcia del sentido de la calle, que en algún punto el costo se paga, porque la gente está esperando que se solucionen básicamente los problemas de inseguridad, los problemas de la economía y los problemas de la salud derivados de la pandemia de COVID-19. Y más recientemente, en los últimos meses, sobre todo, o principalmente en el votante opositor, resucitó como enorme preocupación los temas institucionales y la corrupción a la cabeza. Así que esta es una agenda que no es la agenda de la calle, ni siquiera la agenda del votante de frente de todos, que votó Alberto Fernández con la esperanza y muchos con la convicción de que iba a tener más destreza que Mauricio Macri en el manejo de la economía. Y, por supuesto, nada de eso se verificó. Una mención sobre la realidad económica. El país el año pasado tuvo una caída del PBI récord, 12%, pero no hay que verla aislada. Hay que combinarla con lo que pasó en los dos años anteriores. Entonces, la retracción económica que se produce a partir de la crisis financiera y cambiaria del 2018, en su acumulación, la caída del 2018, 2019 y 2020, ya con el aditamento de la cuarentena, es una caída tan importante como la crisis del 2001. Por supuesto, como adopta otra modalidad, como no se produce el fenómeno de una enorme masa de recursos incautados por normativa de emergencia y enormes transferencias visibles de recursos de un lado al otro, como son las especificaciones asimétricas o las confiscaciones o las dolarizaciones. Y como además todos entendimos que había un problema real, objetivo y externo, como es la presencia de un virus que cayó como peludo de regalo, las reacciones han sido distintas. Pero a medida que esto se estira y a medida que pasa a ser muy visible la mala praxis, tanto en el manejo de la crisis sanitaria como en el manejo de la economía, bueno, los ánimos están cambiando y la reacción de la gente es bien otra. Así todo, el escenario claramente hoy es el consenso predominante entre los economistas, no es un escenario de catástrofe inminente ni de crisis inminente. Ha habido algunos cambios. Por un lado, una recaudación tributaria que el año pasado, lógicamente, con la caída de la actividad, más el contexto recesivo, había quedado muy atrasada respecto de la evolución del gasto público, esas variables empezaron a converger, hubo superado el primario en enero, y si bien nadie espera que haya equilibrio fiscal porque el gobierno tiene una serie de promesas de gastos y porque el propio presupuesto, por lo más mentiroso que sea, blanquea un déficit, no estamos hoy en un divorcio tan grande entre la evolución de la curva de gasto y la curva de ingresos. Y después, muy relevante, es esta suba de los precios de los commodities, que el fin de semana leía un informe de la Bolsa Comercio Rosario, a la Argentina le va a significar, los 520 dólares por tonelada del soja, 9.000 millones de dólares adicionales al país. No de ingresos fiscales, sino de ingresos adicionales, pero bueno, el fisco se lleva más de la mitad de eso. Entonces, esta situación es la que explica esta suerte de veranito, esta estabilidad cambiaria a punta de pistola, porque el cepo es muy agudo, porque hay un montón de importaciones que no se aprueban, porque van obligados a todo el sector privado virtualmente a desfoltear, imponiendo términos duros de renegociación financiera por vía de negarte los dólares financieros que estaban comprometidos. Pero eso ha significado que la brecha cambiaria, que casi había llegado al 100%, hoy se redujo bastante, y esta sensación de estabilidad que nos acompañaría hasta la elección. Bueno, después de la elección, agarrate Catalina, supongo, obviamente siempre la pregunta va a ser en qué momento viene el sinceramiento del valor del dólar y de los precios, pero si ustedes recuerdan, en la anterior gestión, en un momento con Juan Carlos Cabrera y Kicillof, se vieron obligados a devaluar y pagaron un costo político importante por eso. Hoy la distorsión de precios va camino a ser mayor. Ahora, el dólar lo han podido domesticar, se pone mediante, y con esto que el otro día Melconián denominaba ganaron el loto, de repente aparecen 9.000 millones de dólares que no estaban en los planes. Lo que no pueden domesticar, porque uno puede reprimir una variable, pero se te escapa la pelota por el otro lado, es la inflación, que está en un curso de crucero del orden del 40 al 50% anual, aún con dólar reprimido. Así que imagínense si algún día el dólar volviera a buscar un valor de mercado, a su vez el impacto que tendría sobre la inflación. Y la inflación no es solo los precios, sino también los faltantes. En supermercados siempre faltan cosas. Digamos, en el Carrefour de Palermo mío, la leche de Milkout y la leche de la Treninia, la estoy buscando desde el sábado, todavía no la encontré. Imagínense lo que serán otros puntos con Urbano. ¿Por qué? Por supuesto, hay una enorme cantidad de precios metidos a punta de pistona en el programa de precio máximo del gobierno, que la variable empresaria es ajustar por cantidad, porque pierden por cada unidad que venden. O sea, una importante cantidad de productos de la gama de las empresas de primera línea de consumo, zona pérdida, la compensa con otro formato, con otro producto, con otros canales, pero no hay ningún estímulo para aumentar esa producción. Además del hecho de que muchos incluso ya están produciendo a una capacidad alta, pero no hay, por lo tanto, estímulo para hacer inversiones para aumentar esa producción. Y nada indica que lo vaya a ver, porque cuando uno ve declaraciones del ministro Kulfas, que se suponía que pensaba distinto, Kulfas tiene un libro interesante donde habla de los tres kirchnerismos como etapas de la economía en el siglo anterior, y era muy crítico de la etapa final de Cristina, y muy reivindicador de la etapa de los superáviles de la primera etapa de Néstor Kirchner. Y Kulfas venía diciendo, bueno, esto es de corto plazo. Entonces, en mayo decía de corto plazo, el control de precios. Bueno, cuestión que se va, se pasan los meses, se pasan los meses, y consistentemente, el aumento que le permite a las empresas está por abajo de la inflación, con lo cual el problema se profundiza. Y, por otro lado, si se inseran los precios, también habría un impacto social importante, un problema político importante. Así que es un brete muy, muy complicado. Bueno, volviendo al terreno de la política. Entonces, ¿qué puede pasar en Argentina? Como cualquier resultado, como el fútbol. Gana el oficialismo, o gana la oposición, o hay un empate. Y está muy instalado, y yo quiero hablar expresamente de eso, esta noción de que, si en octubre gana el gobierno, si en octubre gana el oficialismo, esto no tiene remedio. Es la última oportunidad, vamos inevitablemente a Venezuela, todo se va a mil demonios, solo queda ahí su Uruguay y demás. En muchos sectores está muy instalado, y es una sensación de desesperanza que yo la asocio a varios elementos. Uno, el contexto recesivo, siempre las sociedades piensan de esa manera. Otro es el espanto ante el retorno de un kirchnerismo duro que se pensó que iba a evitarse. Y después creo que también es un sustrato a este estado de ánimo todo lo que no se pudo hacer del 2015 al 2019. Es decir, las dificultades y lo que no consigue hacer el gobierno de Macri abreva una desesperanza, porque naturalmente la pregunta es, aún si hipotéticamente ganara la oposición el día de mañana, ¿qué me garantiza que esa vez sí se pueden hacer las cosas y el país salga adelante? Yo creo que el paso del tiempo nos va a decir si estas visiones tan pesimistas, tan propias de la cultura tan guera y melancólica, son ciertas o son totalmente equivocadas. Yo creo que también uno podría imaginar un escenario donde gana la oposición, sea el 21 o sea sobre todo el 23, como ya la situación de crisis económica no sería como en el 2015 que había sido calificada de asintomática, porque era una crisis que no estaba en la calle, puede haber consenso para reformas estructurales más de fondo y podamos establecer una alternancia democrática civilizada como tienen muchos países en el mundo. Entonces, si ese fuera el escenario en la Argentina y se escribe la historia dos o tres décadas después, se podría interpretar perfectamente que el gobierno de Macri terminó siendo una primera etapa frustrada o trunca en el sentido de que dura solo cuatro años, un proceso más profundo que si se da de esa manera probablemente no podamos remontar a fines de la primera década del siglo, donde la clase media pasa a tener un compromiso de movilización política superior al pasado, y donde sale constantemente a marcar los excesos de los gobiernos, a menudo en una forma a matar, que no le hace cosquillas al poder, pero que cada tanto eso muestra su potencia electoral y marca un freno, marca un cambio. Así que yo creo que esto es final abierto y quiero marcar lo que va a pasar en octubre. En octubre obviamente no votamos Poder Ejecutivo, votamos la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación, un tercio del Senado. En el Senado como ustedes saben el peronismo tiene mayoría desde 1983, nunca dejó de tenerla. Hoy tiene una mayoría muy holgada, pero felizmente la oposición mantuvo la unidad y mantuvo una articulación con los bloques sueltos, con un Reutemann, un Romero, con senadores sueltos de origen peronista, Basualdo de la minoría de San Juan que estaba más integrado a Cambiemos, pero que esto a priori no era tan obvio, porque el ejercicio de cooptación de un nuevo gobierno muchas veces es muy importante. Y la verdad que la oposición con todas las críticas que a veces se reciben ha tenido una responsabilidad muy grande que a veces cuesta porque termina siendo que algún senador vota algo que no le convence en absoluto en aras de mantener la unidad de su bloque. Esto se ha visto en algunas votaciones en el año, pero tiene esta importancia de que preservó la capacidad de bloqueo en el Senado. Es decir, el gobierno no llega a los dos tercios y por lo tanto cuando inviste contra la Corte Suprema o cuando pretende este atropello respecto del procurador, amagando con nuestro procurador interino Casal de plantear su remoción, bueno, la verdad es que no no tiene los dos tercios y eso es un límite objetivo y en octubre se va a votar la renovación de 24 senadores y de esos el peronismo tiene o el oficialismo tiene tiene la mayoría tiene unos 15 y cuando vemos dónde se vota es muy interesante porque es casi seguro que el gobierno va a perder senadores porque se va a votar en, hay tres provincias probablemente repita el resultado ¿no? La Pampa, Tucumán, Catamarca sale 2 a 1 sería normal que la oposición con la buena marcha del gobierno radical de Mendoza también gane viene ganando hace tiempo así que ahí juega al revés eso es un 1 a 2 pero se vota en Chubut donde el gobierno por el tema de las decisiones del peronismo del pasado con la época de las Neves y cómo fue la sucesión por las Neves tiene los tres adores así que de pique pierde uno y es una elección que la tiene complicada la gestión del gobierno provincial es muy muy mala no sería extraño que perdieran y ahí perdería ya dos senadores en Corrientes a su vez la coalición de gobierno que encabeza el gobernador Radical Valdés que integra ahí se llama ECO pero que sería Juntos por el Cambio Correntino hoy también tiene un senador de los tres y va a ser muy peleada esa elección se puede ganar después en Santa Fe lo mismo el peronismo tiene dos senadores es una elección que puede salir de lo más probable que el peronismo no la gane en el extremo depende cómo juega la oposición entre el socialismo el radicalismo y el pro hay algún escenario donde puede la oposición quedarse con los tres porque podría haber la coalición del socialismo como parte del radicalismo ganar dos senadores y el pro la minoría no es tan fácil eso es una provincia que a veces vota dividido en tercios a lo mejor sale dos a uno pero es mucho más probable que gane la oposición en Santa Fe a que gane una gestión muy opaca como la de Perotti que nunca se diferenció del gobierno kirchnerista que se suponía que él estaba más distante y en Córdoba va a ser una elección que todavía no sabemos las reglas hoy Cambiemos tiene dos senadores el peronismo tiene uno era un peronista cordobés que jugaba con el gobierno cordobés pero cuando Chiaretti decide ser neutral en la elección y en algún punto parte del peronismo sintió que jugaba funcionalmente a favor de Mauricio Macri en realidad Caserio termina incorporándose a la bancada de frente de todos con lo cual si se repite la elección de seis años atrás junto por el cambio tiene dos senadores y Chiaretti que se dice que su mujer sería el candidato pasa de tener un senador peronista independiente así que a los efectos prácticos es perder uno de la mayoría automática y si van todos juntos y se hace la cosa muy bien la elección es más pareja no sería dado el constante y coherente antiquinerismo de la provincia de Córdoba sería muy raro que ganara y por eso duda tanto el gobernador Chiaretti en aliarse en hacer la gran unidad peronista en Córdoba así que ahí estamos hablando de un escenario donde el peronismo pierde cuatro o cinco senadores nacionales no va a alterar la mayoría sería muy raro que se atene la mayoría pero si los pone lejísimos de los dos tercios y sacaba la fantasía más más extrema incluyendo una reforma constitucional pues en diputados ustedes saben que tenemos un sistema muy curioso porque está totalmente desactualizada la proporción de población con distrito está totalmente subrepresentada la provincia de Buenos Aires y hay otras provincias chicas que tienen y eso en general es uno más para un lado uno más para el otro entonces imagínense que el peronismo hace mala elección en la provincia podrían perder dos o tres diputados en términos generales el peronismo no debería alterar su bancada ahora si hay un riesgo que eso creo que es lo que define la importancia de esta elección es como cambiemos tiene que revalidar la buena elección de 2017 que termina el peronismo muy cerca de la mayoría propia en diputados eso sí altera el mapa político porque eso desbloquearía iniciativas descabelladas que hoy están trabadas porque no tiene por ejemplo numerosos aspectos de la reforma judicial están trabados porque no consigue aliados por los pocos votos que le faltan en diputados así que eso sí es muy relevante y yo creo que eso es lo que tenemos que estar siguiendo todos y lo que va a definir quién realmente ganó en octubre si no históricamente como el peronismo gana buena parte del norte la franja centro la gana también es una elección que queda medio empatada y es difícil determinar un escenario y termina uno diciendo bueno el que ganó la provincia de Buenos Aires que la madre de las batallas es el que realmente ganó la elección del 2021 pero muy opinable yo creo que lo que va a ser decisivo es que la oposición mantenga la capacidad de bloqueo y eso es vital para el país porque es mantener la expectativa de alternancia que es lo que cambió en el 2014 2015 luego de la convención radical de Walehuaychú y el proceso de conformación de la alianza Cambiemos o el punto por el cambio que genera una expectativa de alternancia que se verifica y que al día de hoy es como un moscardón molesto que no permite que la agenda de quinerismo se concrete en plenitud entonces yo obviamente quizá muchos de ustedes estamos en ámbitos o en círculos donde uno a menudo expresa la frustración de algunos rumbo del país lo que todavía una medida que parecía razonable de gobierno anterior que queda derogada el otro día derogan un decreto que facilitaba el proceso de extradición de delincuentes que eran extranjeros que estaban de paso por el país yo fui ocho años director de la Red Link todo el tiempo se detenían ustedes saben que hay esta maniobra de fishing o de pescador para atraparte la tarjeta en los cajeros automáticos y sacarte la plata la mayoría de los delincuentes eran extranjeros y expresamente te decían que venían acá porque salían al día siguiente que eran arrestados como es un delito menor así que bueno todos los días vemos algo que es frustrante pero la realidad es que si uno tuviera la camiseta del quinerismo y cuando uno escucha lo que están diciendo y cuando uno ve los gritos de Cristina y la impotencia y el tono exasperado con que se dirigió a los jueces el otro día evidentemente no están logrando completar su agenda así que yo siento que esto como cuando los Pumas están a cinco yardas de lingol y resiste 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 está ganando y falta minutos para que termine el partido no sabés si en último minuto cede la defensa y viene el traje en contra pero la chance de poder mantener esta unidad opositora y evitar datos de varios son muy altas así que yo creo que hay una posibilidad de plantearnos con lo que llamaría un optimismo republicano que valorar esto que tenemos hay alguien que está preguntando sobre la unidad de la oposición en términos general de la oposición mayoritariamente está unida es imposible que no haya algún grupo por centro izquierda por centro derecha que crea que le conviene sea por vedetismo sea por de buena fe que le conviene plantar bandera y tener alguna boleta electoral pero a la larga creo que va a haber dos boletas que son las dos grandes coaliciones es lo que está pasando en el mundo estamos viendo el mundo grandes coaliciones electorales una un poco más a la centro izquierda o a la izquierda y otra más a la centro derecha y es un grave problema como pasó en España donde aparece Vox se lleva 12 o 13 puntos electorados y ahí desequilibra el sistema político así que por supuesto después más cerca de la elección esas coaliciones tienden a ir hacia el centro de la cancha para ganar yo creo que no va a tener credibilidad el truco de Alberto Fernández de aparecer en algún momento como moderado o el de Cristina que lo hizo varias veces de salir de cena y ni hablar de la campaña si se acuerdan la campaña del 2011 ella no habló casi no hubo acto ni nada ese truco yo creo que ya está muy gastado ya la gente lo conoce y la van a tener más peleada las encuestas revelan que ellos perdieron los 8 puntos lo que no está claro para nada es que esto lo haya sumado cambiemos ¿por qué? porque pasó muy poco tiempo en un proceso donde parte de la sociedad se ilusiona con que una nueva coalición le va a darle la satisfacción en el terreno económico los dos años son objetivamente poco tiempo y solo los errores uno tras otro de Alberto Fernández explica que vayan a llegar débiles aún con estabilidad cambiaria a la elección sino normalmente esta elección debería ser relativamente favorable al oficialismo como fue el 2017 para Macri y ahí voy a otro tema si llegara a ganar por poquito porque nunca sería por mucho y a tener una mayoría exigua en diputados y a darle idea y a darle idea de que bueno ahora nos pasa por arriba yo creo que el gobierno va a cometer el error en la interpretación política del 2017 el mismo error es no darse cuenta que si ganan va a ser porque es el último apoyo que sus votantes ese votante fluctuante no el voto duro el 30% los 5 7 8 puntos que fluctúan es el último apoyo que le va a dar porque no no se va a bancar el voto de ellos este 4 años de malas noticias económicas como vamos a tener ayer de las tantas encuestas que uno ve el 28% de los votantes de frente para todos son durísimamente críticos de la performancia económica del gobierno que ellos votaron no es una mayoría pero es un número tan importante que si no lo retienen no pueden mantener una coalición política triunfante y quizás una decisión de peronismo no sea porque se va a masa no tiene por qué ser lo previsible puede aparecer un don nadie el Chacho Álvarez cuando rompe y arma el grupo de los 8 no era muy conocido el trabajo político posterior generó entonces yo creo que va a haber una demanda creciente de peronistas que van a buscar otra cosa no quiere decir que se integren ni siquiera sé si es bueno que se integren juntos por el cambio pero sí que va a haber algún desgajamiento importante simplemente porque van a ratificar que tienen un gobierno que no lo representa que no los expresa así que bueno son tiempos quizás bisagra una bisagra que es 21 más 23 pero yo lo que les quiero transmitir es que no no se sientan seducidos por esta idea tan tremendista de que necesariamente todo va a salir mal yo creo que hay un escenario de recuperación institucional y democrática hay un escenario de pelea hay una sociedad que está en la calle lo de Formosa es importante aun cuando quizás por el paso del tiempo eso pierde la fuerza aun cuando Infran continúe pero es un desgaste expone la hipocresía expone la la farsa de un relato mentiroso y da una oportunidad de construir una alternancia que por supuesto exige una mejor explicación a la sociedad de los traspiés económicos de por qué por qué no anduvo bien Macri en economía y por qué la próxima vez va a ser mejor y por qué no se va a repetir un proceso de ajuste duro sobre la gente y cero satisfacciones va a haber que trabajar mucho hay un problema de credibilidad en parte de los votantes hay gente joven muy crítica que prefiere un voto mucho más contestatario libertario que es una versión liberal casi antisistema pero eso es algo que hay que trabajar y seducir y creo que tenemos tenemos tiempo para eso y que el 21 es un gran ensayo pero no es el partido final ahí me hicieron dos preguntas parecidas sobre el peronismo republicano yo creo que es una pata importante porque le saca todo lo que saca se lo saca al otro lado pero del 41% que sacó Macri en octubre sinceramente hoy ¿cuánto más hay para sumar que no lo haya votado ya en octubre pasado? no lo tengo claro yo creo que tiene algo de súper estructural tiene como buena prensa el peronismo republicano pero no es una fuerza social importante si la logran construir me saco sombrero lo de lo de intendente Esteban Echeverría Gray sí es importante porque está marcando un descontento en el conurbano entre la estructura de intendentes peronistas pero yo creo que se está cotizando me cuesta que saque los pies del plato porque el problema es que donde se dividen le ganamos en el distrito donde ellos se dividen le ganamos si en Loma de Zamora hay una boleta peronista con el 15% de los votos le ganaríamos en Esteban Echeverría si se dividen estamos muy cerca de ganar hay lugares a veces nos ganan por tanta diferencia que puede darse ese lujo José C. Paz un poco Esteban Echeverría presidente Perón pero en la mayor parte de los distritos conurbano la clave para ellos es mantener la unidad pero claro si maltratas a tus socios una y otra vez llega un punto que no lo puedes mantener y bueno me vas a acordar de esto a la famosa fábula del escorpión bueno así que cierro acá porque entiendo Roberto que la dinámica es de hacer preguntas así que no no si es cierto la dinámica es de hacer preguntas pero estaba interesante porque estaba en una forma de la política que es contando los porotos como se dice que realmente no estamos acostumbrados a ser tan precisos en ese punto así que ha estado muy interesante tengo acá una pregunta que ya he leído una pregunta sobre el radicalismo había aquí de Carolina si pudiera ver división o algo así supongo yo primero obviamente no soy la autoridad para hablar en nombre de los radicales yo lo que veo que la mayoría de los dirigentes radicales entiende como vital mantener la unidad opositora que tienen todo el derecho del mundo como partido y como dirigentes políticos de ambicionar a tener más peso sería normal que el radicalismo quiera plantar un candidato un precandidato a presidente en el 23 sea Lutó sea Cornejo sea Morales y compita porque de hecho así surgió Mauricio Macri como presidente fue Sanz Carrió y Macri lo que pasa que hubo tal desproporción electoral respecto al volumen de voto de Mauricio o voto de candidato que eso quedó como desdibujado pero fue muy importante porque legitimó es lo que le permitió a la dirigencia y al militante radical de toda la vida explicar por qué iba después a militar para un candidato a otro partido que no lo sentía tan afín entonces yo creo que es un tema es una fórmula de construcción política que es válida y creo que es muy importante el esfuerzo que se ha hecho en los bloques de integración y que hemos mucho en esta convivencia que todos entendemos que ninguno puede tener el 100% de su agenda porque el radicalismo tiene su historia su tradición sus valores y algunas cosas te va a decir no las quiere acompañar o va a pedir que vaya por ese lado pero me parece que lo que fue una experiencia piloto en una convención radical en Gualeguaychú después fue una coalición electoral después fue un gobierno donde algunos dicen bueno no fue una coalición de gobierno pero termina siendo una experiencia bastante rica bastante perdurable en el tiempo que a lo mejor después como fue la concertación chilena lo podemos mantener un tiempo largo con distintas figuras en la presidencia como pasó en Chile que no siempre expuso la democracia cristiana el presidente de esa coalición así que yo creo que es inevitable que haya algunas tensiones en el radicalismo que sean más críticas en algunos casos de buena fe y en otros porque se están cotizando en la interna legítimamente para tener más peso y después sentarse a la mesa de las decisiones así que yo no veo ahí un problema creo que si es una responsabilidad de todos como si fuera una planta regarla todos los días y que ninguno se ve por delante al otro tiene pedida la palabra Guillermo Lascano Quintana Muchas gracias Juan muy interesante toda tu exposición yo tengo dos preguntas la primera es de orden moral ¿cómo crees que reacciona la ciudadanía frente a los desatinos morales que genera el gobierno como por ejemplo el último es esta cuestión de las vacunas y la otra pregunta es de otra naturaleza todo parece indicar que la economía mundial no solamente la Argentina va a empezar a crecer después de después de mucho tiempo y superar algunas de las crisis consecuencias de la pandemia ¿te parece que esto puede influir en el voto decisivo de aquellos sectores marginados que se sientan eventualmente beneficiarios como se sintieron en los años del kirchnerismo triunfante digamos bueno gracias Guillermo mirá el tema moral acá te leo una encuesta para usted ¿cuál es el principal problema en la actualidad? de los votantes de la oposición el 48,4 dice que la corrupción de los votantes de frente de todos el 5,7 entonces vos tenés un sector grande de la sociedad donde los temas institucionales y los temas morales y los temas de valores le importa mucho tiende a coincidir con los sectores medios y tenés un grupo grande de la sociedad mucho más preocupado por la subsistencia cotidiana y que no reparan estas cosas después tenés una minoría ideologizada que te relativiza todo este tema por la medida que su agenda ideológica se concreta eso dejas una minoría ahora el tema de las vacunas le hizo daño le hizo mucho daño porque es un tema donde se identifica todo el mundo o sea no hay nadie que no conozca gente que murió de coronavirus no hay nadie que no tenga familiares que sea un grupo de riesgo o sea por edad por patologías entonces la identificación es enorme y es una estafa a todos y le hizo daño al gobierno en algún punto a mí me preocupa que lo de Formosa sacó de cena el tema vacuna para mí la están sacando un poco barata sobre todo porque a nivel provincial es un chiste a nivel provincial siguen vacunando militantes quizás desactivaron el posadas y el vacunatorio del ministerio de salud hay cosas poco serias todos los días del año porque todos los días tenés posteo de Facebook de algún militante veronista haciendo por los dedos en B mostrando con la cajita de la vacuna o similar yo creo que esto va a traer problemas porque el gobierno hasta hace poco tenía una ponderación relativamente alta sobre el manejo de la situación sanitaria y esto le ha hecho daño y a medida que avance el año y sigamos con la pandemia que no se va y vos empiezas a ver que otros países están mejor el contraste va a ser muy muy grande así que le va a pegar en materia económica la visión es que por rebote el país va a crecer 5% este año y acá siempre es lo mismo mi amigo Hernán Lacunza el ex ministro de economía lo ponía en términos de pizzería decía estás en una recesión el pizzero vendía 100 pizzas por mes cae en recesión y pasa a vender 92 vende 8 menos una caída grande 8% de caída se recupera la economía se recupera 2 o 3 puntos bueno pasa a vender 95 96 pizzas está contento porque vende 95 96 cuando antes vendía 92 o está en dificultades enojado indignado porque vendía 100 se estaba preparando para vender 110 y ahora vende 96 y no sabe qué le espera en el mes que viene así que depende de dónde estés en cómo te pegó esta crisis es tu interpretación entonces hoy vemos que la construcción levantó y toda la cadena asociada toda la industria de insumos pegó una buena levantada la gente está quemando los pesos en términos de dólares históricos es barato hoy construir o refaccionar entonces hay sectores que va a producir alegría si el que esté vinculado a ese sector va a llegar con mejor clima pero en términos general la sociedad argentina hoy está muy pesimista y no creo que lleguemos con un clima de entusiasmo económico aún si el país crece 5% porque objetivamente hablando todos somos mucho más pobres que 3 años atrás todos nos damos cuenta lo que nos cuesta todo la caída en términos reales de los salarios de las jubilaciones es muy muy importante entonces pero bueno el gobierno es bueno armando el relato que va a decir que capitanearon una crisis sin eira en la historia de la humanidad que salieron del marasmo de Macri y que acá están triunfantes para llevarte al paraíso yo creo que es inevitable que ellos pierdan votos por esto la expectativa económica que generó Alberto Fernández no era de rascar el empate quedarte agarrado a la línea de flotación y sobrevivir era una expectativa de progreso no le está dando progreso a su votante y que no lo votamos no le creemos nada y después están los problemas de fondo es decir es una economía donde tenés precios de default de vuelta después de la deuda donde tenés riesgo país muy alto donde el empresario siente que le cambia la regla a cualquier momento y por lo tanto te pueden hasta confiscar la compañía y se reflejan en un muy bajo nivel de inversión que además lamentablemente viene de antes entonces nos estamos comiendo stock de capital y eso explica el círculo nefasto de pobreza creciente en el cual estamos metidos así que por eso yo creo que en el 23 aún si el gobierno acá saca el último recurso del fondo de la olla y logra logra llegar más o menos en pie ser competitivo y ganar algún diputado no tenemos que dejar de ver que el proceso es de deterioro de falta de credibilidad incluso entre sus votantes y por lo tanto es como un gigante con pie de barro esa es mi pronóstico pero hay un tema que insinuaste que es debemos explicar cosas del pasado de la gestión anterior quedó así como al pasar y eso se vincula también con otro tema que es la guerra de relatos en donde evidentemente el relato que triunfó sigue aplicándose y no hay un relato alternativo claro en la oposición ¿es correcto lo que digo? Sí y me parece inevitable que sea así Roberto porque hasta que la oposición no dirima su crisis de liderazgo o sea al perder entras por definición al perder entras en crisis de liderazgo tu líder hasta ese momento ya no es incuestionable y estamos todos en el llano y Mauricio Macri en el sumo podrá ser un primus interpares como lo fue el consín mucho tiempo por su carácter de expresidente siempre un expresidente tiene un volumen distinto pero esa crisis de liderazgo se va a definir probablemente en primarias en el 23 y hasta que aparezca ese liderazgo con una nueva credibilidad las explicaciones son parciales una explicación te la da Macri otra te la da Saleris otra te la da Vidal otra te la da Mario Negri otra te la da Correjo cada uno la ve distinta y no es un relato único y no estamos en condiciones de crear un relato único en una campaña con un único discurso que es lo deseable la oposición también va a tener que encontrar una síntesis y va a ser muy importante hoy no la tenemos hoy es notorio que hay dos alas que es muy normal que sea así si todos los que no tenemos ningún cargo y no tenemos ninguna razón institucional nos fuimos lentamente alejando de ciertas expectativas de Alberto Fernández mostrar algo distinto y empezamos a tirar piedras de lado de enfrente ante lo que veíamos como barbaridades o delitos y empezamos a ir a las marchas y el que tiene la responsabilidad de pagar los sueldos bueno no se pelea con el poder tan rápido marca alguna disidencia ayer Horacio Reyes Larreta decidió que no iba al museo de la Casa Rosada al museo bicentenario para no cruzarse con Gilding Fran son matices que Horacio lo ejerce un poco más morales mucho menos mucho menos en lo nacional mucho más deportes adentro de Jujuy porque tiene el problema de Milagros los mendocinos en el medio el correntino más seguidor pero es comprensible provincia que depende de la coparticipación tensan la soga pero buscan que no se rompa pero a medida que avance la elección la visión de lo más crítico empieza a tener más peso entonces fíjense como Horacio se ve obligado a decir no a los infran no voy a marcar cosas porque el núcleo duro del votante del PRO sobre todo pero también en términos generales junto con el cambio es crítico o sea en el PRO tenemos una encuesta de quién representa al votante duro del PRO 90% de identificación con Patricia Bullrich y un poquito menos pero muy alto con Mauricio Macri ahora Horacio por cómo se estuvo manejando tiene la capacidad de resultar atractivo a un votante que no lo votaría Mauricio Macri y él está jugando a eso y es inteligente que juegue a eso entonces la coalición opositora va a mostrar varios perfiles tenés un perfil más crítico que será Patricia Bullrich eventualmente Macri se vuelve al ruedo Alfredo Cornejo claramente y tenés perfiles con un discurso más amable hacia el gobierno que van a buscar abrevar en el centro de la cancha y traer algo del otro lado con una explicación muy lógica que es con el 41% no alcanza ahora Patricia Bullrich que te dice mirá en la historia también te demuestra que vos te anclás en tus valores marcas la diferencia con el otro lado le explicás con claridad a la gente lo que representás y lo que no representás y después de ganar en esa discusión dialéctica te acercás además abrís la coalición y te abrís un poco más pero no podés rifar lo que sos para mí yo estoy mucho más cerca por esto que les expliqué comprenderás la postura de Patricia y creo que Patricia ha sido el fenómeno político del año pasado el crecimiento enorme de Patricia Bullrich que continúa hasta hoy pero entiendo que conceptualmente las dos vertientes tienen un buen planteo de lo racional y solamente el paso del tiempo cuando veamos quién ganó el que ganó tenía razón porque la verdad que se accede al poder siendo duro un Lula de izquierdista un Mitterrand de izquierdista hasta que finalmente crece gana volumen político y gira al centro de la cancha que así ganó Mitterrand y así ganó Lula o haces algo lavado captura todo no se entiende nada y después cuando estás en el gobierno mostrarle a la hilacha lo que hizo Menem en el manual de la política están todas las opciones pero los que estamos en el llano yo siempre digo yo no encuentro un espacio para militar la moderación que sería militar que no hay grieta que me callo la boca si lo quieren echar al procurador Casal que relativizo la importancia de aumentar los miembros de la Corte Suprema la creación de un estrambótico cuarto tribunal intermedio para juzgar la arbitrariedad o sea porque no quiero que haya grieta y mejor no quitemos las aguas la verdad que lo que a mí a mucha gente le brota es decir estamos en contra y después tenemos los matices de que simplemente está en contra el que escribe el que sabe hablar el que adopta una actitud más asertiva bueno ese es un debate que tiene que tener la oposición es una tensión es importante pero hay una enorme conciencia de la importancia de la unidad la relación personal de los máximos dirigentes es muy civilizada no es de guerra franca en absoluto y la sociedad va a determinar esto al final del día la sociedad argentina va a decidir a dónde quiere ir y si la sociedad se hartó del modelo de frente de todos y busca un contraste claro va a buscar una candidatura de oposición más nítidamente diferenciada y si la sociedad está en un híbrido como fue el 2015 en el 2015 la gente a mi juicio quería se cansó de las prácticas de los hábitos del kirchnerismo pero estaba un recuerdo de la parte virtuosa de la recuperación económica y no había Macri no tuvo un mandato radical de transformación estructural de la economía bueno a lo mejor el 23 es distinto a lo mejor es un mandato de cambio distinto bueno depende como sea la figura va a ser Horacio va a ser Patricia va a ser Correjo hoy por hoy la novedad es el crecimiento de Patricia que era como el patito feo cuando se juntaba la mesa de junto por el cambio como tenía la formalidad de ser la presidente partidaria la invitaban como antes iba Humberto el tema es que hoy no podés tener una reunión seria de la oposición dejándola fuera Patricia Bullrich porque es un factor pero yo repito creo que es bueno tener un menú más amplio durante mucho tiempo el peronismo tuvo la capacidad de generar liderazgos contradictorios de renovarse a sí mismo de dictaminar que el anterior en verdad no había sido peronista ahora la oposición tiene un menú muy variado no hablamos de Lustó que también podría terciar tiene un menú muy variado a algunos le gustará más a uno a otros a otro todos los cuales son comparados con lo que estamos viendo gente que está en el terreno de la racionalidad de la civilización del sentido común a uno me gustará más a otro menos pero tiene una idea de concebir la Argentina una forma de ver el mundo que me parece mucho más apropiada que el anacronimo que hoy nos gobierna porque nos llevan a un paraíso que no pueden identificar porque los pocos ejemplos que uno podría imaginar como de Venezuela son inconfesables ¿no? hoy ¿quién decía hace la semana pasada un intelectual creo que era Fernández Fernández Díaz antes eran buenos mintiendo ahora ni sale mentir me parece que estamos que se está agotando eso tenemos a Carolina Aibar diciendo que tiene una pregunta que no sabemos cuál es así que la vamos a escuchar tenía un par de comentarios pero vos más o menos los fuiste contestando la pregunta es ¿vos crees que Formosa puede ser un foco de conflicto a nivel nacional importante o va a quedar en Formosa? mirá a ver comparemos Formosa con episodios de tiempo atrás de Catamarca y Santiago del Estero ¿no? hay una gran diferencia hubo crímenes allá y eso y esas figuras estaban identificadas quizás más con la derecha peronista y entonces en los grandes centros urbanos fue como fácil sacarse de encima a estos caudillos anacrónicos Infra ha tenido la habilidad de ponerse en un rol muy constitutivo también en parte por la enorme vigencia por los 25 años pero en un rol muy constitutivo de la coalición gobernante porque el tipo nunca se diferenció de Cristina y todo indica que le van a dudar mucho más en soltarle la mano todas las cosas porque en estos procesos cuando le soltar la mano no sabés dónde termina porque después vamos por Zamora obviamente y empezamos a discutir muchos otros lugares yo creo que hay que ver cómo mueve Infran porque si tiene la capacidad de jugar el cansancio como pasó a veces en la primavera árabe la gente sale a la calle mucho entusiasmo se enoja porque la policía comete atropello pero viste cuántos días sostenés en la calle porque la gente la gente que está ahí es la gente quiere trabajar y por definición si está ahí no está trabajando entonces me intriga yo creo que si Infran no se equivoca tiene chance de dormir esto pero como todo hay emergentes políticos yo vi chicos de 20 años estudiantes que me siento a un punto identificado o sea como digamos yendo 35 años atrás o sea cuando uno te metes en esto después no largás entonces si en Formosa vos ahora vas a tener una camada de gente joven que considera que es inaceptable lo que pasa en su provincia se va a dedicar a provocar el cambio de gobierno bueno no será ahora será más adelante pero en algún momento va a haber un cambio o Infran va a tener que gobernar de otra manera eso es un costado que es de puertas adentro de puertas afuera es un lastre o sea le va a perseguir esto a Alberto Fernández es un lastre o sea no es chiste que Amnesty International opine que Human Rights Watch opine ¿no? el gobierno de los derechos humanos el gobierno que está su gran bandera porque ya no estamos hablando de lo que dice Waldo Wall estamos hablando del organismo que es tan reconocido que cuando hay un problema en el Kurdistán opina cuando hay un problema con la minoría en China opina cuando hay un problema de los Tutsis y los Hutus opinan y ellos están opinando que en Formosa pasaron la raya así que el gobierno tiene un problema y en cualquiera de los casos para un opositor es bueno si si lo si lo entregan a Infran bueno provocamos un cambio yo pienso que como pasó Santiago como el problema en última instancia es la cultura clientelar de buena parte de esas provincias y la reelección indefinida ¿no? porque digamos fíjate que en Jujuy que culturalmente es parecido no tiene un fenómeno de la misma magnitud ¿por qué? porque no hay reelección indefinida así que mismo salta ¿no? no hay reelección indefinida tuvo Romero muchos años tuvo mucho peso tuvo lo mismo bueno ahora le tocó a Sáenz es un gran cáncer ¿no? evidentemente la reelección indefinida pero me parece que para la oposición es una herramienta de trabajo importante marca la inconsistencia del gobierno marca todas esas debilidades y a lo mejor entrega no la dama porque no es tan importante pero entregan un alfil un caballo que en el tablero de la política argentina sería muy muy importante ¿no? y sobre todo porque significa que no podés gobernar más de esa manera digamos es bueno para para la sociedad marcar che llega a un límite si esto es tu estilo de gobierno en un momento la gente se cansa está bien te van a recibir pero te piden que entre por la puerta de atrás del ministerio bueno ningún ministro quiso hacer una foto con Infra así que yo lo veo bueno bueno no tengo más preguntas creo anotadas y tal vez te daría los minutos de cierre aunque debo agradecer que tu mensaje ha sido más bien esperanzador en general mostrando las dificultades pero también la posibilidad de caminos y la posibilidad de de que no está todo perdido este por el contrario así que bueno te pido las últimas palabras para un buen para el cierre y ya que no tengo más preguntas anotadas bueno un tema un tema que no llegué a hablar es que que va a marcar es la iniciativa si hay paso o no hay paso lo cual es un condicionante una complicación así que va a haber mucho ruido con las reglas de juego porque porque puede una mague de cambiarlas algunas situaciones económicas y demás pero yo reitero que vamos a una elección de medio término que que las tensiones son enormes en la sociedad argentina y la pandemia en todo el mundo ha sido un drama y esto es un país que con enormes conflictos por ahora está resolviendo estas diferencias en un marco institucional sin violencia por supuesto hay que ocuparse que esto suceda hay una frase que que Patricia pone en el libro Patricia Burri en el libro este guerra sin cuartel y que la está repitiendo me gusta mucho que es lo dijo en relación al caso Maldonado la verdad no se defiende sola pero que la responsabilidad que tenemos todos no que es dirigente político cualquier ciudadano con cierta conciencia compromiso es que la verdad no se defiende sola hay que entonces este tema de que seguimos respetando las reglas para el 2021 que se vote normalmente y no no hacernos lo vivo con que como hay pandemia hay que eliminar las PASO o votar en una forma trambótica que puede ser amaneada requiere un compromiso de nosotros pero si ese compromiso se mantiene el gobierno ha demostrado que recula reculó con la liberación masiva de presos reculó con Vicentín tiene dificultades con su reforma judicial tiene dificultades cuando quiso toriar a la corte y bueno nos guste o no nos duele o no ellos ganaron en 2019 le corresponde gobernar 4 años así que los que somos opositores tenemos que facilitar lo que es lógico bueno que concreta su agenda y todo aquello que nos parece un despropósito o francamente inconstitucional o ilegal bloquearlo eso significa estar unidos alerta y jugar con mucha inteligencia y no comernos los amagues de todas estas bombas de artificio que quienes son expertos donde se dan se arman un estropicio en algún lado y uno va corriendo allá y en realidad la agenda era otra y querían modificar la integración de la Cámara Electoral a mi me preocupa que se discutieron cosas en la justicia que no hizo ver que era mucho más importante el juez electoral de La Plata o la integración de la Cámara Electoral donde pusieron el ex apoderado del PJ de Tucumán así que esos son los temas que hay que mirar y si lo hacemos bien mantenemos la expectativa de alternancia republicana y en la medida que trabajemos en esto que acá Roberto muy bien se volvió a marcar de la economía perfectamente estamos en condiciones de llevar una agenda adelante y si es así quizás en un proceso mucho más trabajoso lo esperado ya sabiendo que no hay atajo que no es cuatro años que si durante 70 años destruimos las instituciones y nos dedicamos a abusar del Estado y a apropiárnoslo y cada uno llevarse un pedazo del Estado a su casa y romper todas las reglas el proceso de reconstrucción institucional como fue en 1853 también fue largo porque se habla de la generación del 80 pero el proceso empezó en casero del 53 al 80 hay muchos años y en el 80 ni siquiera que se terminó de construir Argentina un proceso que siguió mucho tiempo la crisis del 90 fue muy fuerte y después vino lo que sabemos muy bien que el Club de Progreso fue uno de los recintos donde esto se protagonizó tuvo una discusión sobre la calidad de situación política de la Argentina en ese momento y como un país que crecía tenía un sistema institucional que no era de todo representativo bueno eso se corrigió y es así es por etapas es de a pasos cuando veo los diarios de esas épocas nunca dejó de haber críticas enormes a los gobernantes las críticas a Sarmiento a Miten y que hablaba a Roca siempre fueron enormes pero después con el paso del tiempo vos ves que construyeron y dejaron cosas así que lo que hay que construir es eso esa convicción de alternancia de frenos y contrapesos que permita después generar instituciones que den satisfacciones en otros terrenos en la cultura de la economía de la salud de la educación y eso es la propuesta de cambio que la oposición tiene que trabajar para los próximos años bueno muchísimas gracias por escuchar muchísimas gracias muchas gracias un abrazo virtual y un aplauso virtual muchas gracias bueno gracias Juan gracias gente por invitaciones por supuesto si quieres escribir algo para la gaceta está abierta para publicaciones nuestra gaceta virtual bueno lo tengo en cuenta Roberto muchísimas gracias muchas gracias a vos un abrazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias le voy en la sala muchas gracias 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 ¡Gracias!